Si tú conviertes un drama en un negocio, lo estás invitando a que se expanda y se perpetúe. Con la ideología de género igual que con la inmigración ilegal desbordada, ya hay miles de personas en Europa, miles, que mueven miles de millones con salarios de 3.000, 4.000, 5.000 euros en fundaciones, asociaciones, organismos... Esa gente vive de esto y no quiere que esto acabe. Así que todas las políticas van ya destinadas a controlar o sostener los problemas para mantener los presupuestos. Tú no puedes convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que tratarlo como un drama. Y un drama no tiene solución buena. Por eso todos los tuits de la ministra de Igualdad acaban con futuribles. No pararemos hasta. ¿Qué es no pararemos hasta? Tú sabes de sobra que va a haber asesinatos siempre. Desde que la humanidad es humanidad. Porque siempre va a haber personas malvadas. Tú no vas a acabar con esto. Es mentira. No pararemos hasta es la invitación a seguir dándome presupuestos. Ojalá no. Pero si dentro de 20 años pudiéramos otra vez reunirnos todos aquí y siguieran los mismos gobernantes que tenemos hoy, los tuits de Irene Montero serían los mismos. No pararemos hasta. No se puede convertir un drama en un negocio. Un negocio sirve por intereses políticos, para proteger discursos políticos, para ganar votos. Pero no proteges a mujeres así. ¿Qué sentido tiene hacernos creer que todos los asesinatos, homicidios, cuando la víctima es pareja o expareja, tienen como base y fundamento vector el machismo? Hay decenas de razones por las que un ser humano puede matar a otro ser humano. ¿Cómo va a ser que si ese ser humano es pareja o expareja de él, la única razón sea siempre el machismo? Pero ¿cómo nos han podido convencer de eso? Es más, ¿cómo nos han prohibido estudiar el resto de razones desde una perspectiva criminológica que es como ayudaríamos de verdad a las mujeres? Mientras ayer una ministra que cobra no sé qué y que vive en un palacio se hace la víctima por un comentario de una diputada, Carla Toscano, que es el mismo comentario que hizo su expareja, el hombre que escogió para compartir su vida y ser el padre de sus hijos, hizo ese mismo comentario hace cinco años en la tele sobre una botella. Y escogiste a ese hombre para ser el padre de tus hijos. Al hacer el mismo comentario sobre ti, Carla Toscano, y montas un circo de victimización, las víctimas de verdad son otras. Y mientras estamos atendiendo al circo, estamos desatendiendo a las verdaderas víctimas. Yo lo sé porque llevo 20 años atendiéndolas. En el momento de explosión, yo trabajo en un grupo de respuesta, yo respondo a llamadas del 091 y del 112 durante toda la noche. Yo llego cuando está llorando en el suelo con la cabeza partida. Ahí es cuando llego yo, para intentar detener al que se la ha partido. A esas las tenemos arrinconadas. Y el dinero acaba siempre destinado al circo. Y lo sabían desde el principio. ¿Y qué podemos hacer? Seguir gritando. Pero al que grita, al que dice, no hay que analizar otros ítems. Homófobo, machista, fascista, racista, señalamiento mediático, tienes que cerrar tus redes porque ya influye en tu familia. Es un castigo muy alto. Es un coste muy alto. Pero, pero...